Ah, fuck, solo están tres, que pena. Eh, podemos ir a la playa, que está lleno de jarabajos. Como va, pollo. Y pillamos bastante a ver si empacen a los tres. Vale, la playa está para acá. Hacer un marco, una marca. Y la marca está en tu abuela. Vaya. Tengo que marcar la marca, ¿sabes? Perfecto. Perfecto. Ay, no. Bueno, yo sí, tú no. Uh, yo de locos, ¿eh? La mao. Está matado, ¿eh? ¿Tienes una potra? He caído, literalmente, en el escarabajo rinoceronte. Bueno, tú no crees ni tú, qué suerte tienes, cabrón. De un solo salto. Menos mal que aparece tú. Cucaracha de mierda, ven pa' acá. ¡Venite! ¿Dónde está? Hola, no, no te amo. Y las cucarachas que tienes aquí, se van a utilizar. Eh, no sé. Ah, está aquí atrás, está aquí atrás, está aquí atrás. Ah. Vení, hija de puta, vení. ¡Au! Ah, vení, vení, vení. ¿Cómo vamos de Silex? Ah, espérate, que los he caído abajo, los saltamontes, que están zumbados, que se van a quedar de hostias. Escúchame, ha hecho TP mi esquizo enfrente mía y le he dado un picazo en todo el hígado. Están zumbados los putos saltamontes. Me encanta. Hola, casi se muere otra vez. Esta mujer no tiene nada de suerte con los saltos, ¿eh? No, 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 la verdad que no. Yo al principio tampoco, la verdad, no te he engañado. Acabas de comer el pescado Rupert, ¿no? Yo también, porque tenía hambre, joder. Oye, cuando queremos escarabajos... Eso te iba a decir yo. O sea, esta zona está petada de escarabajos, supuestamente. O sea, vale, entiendo que sí, que... ¿Y ahora hay avispas aquí? Sí. Bueno, pues me las mato. Oye, pues para no hacer daño hace 17. ¿El qué? El dos putos. Ah, ya, a ver. Yo, en comparado al daño que hago yo... A ver, ayuda. Eso te iba a decir yo. A lo mejor te has metido justo en todo el medio. Ayuda, ayuda. Estoy contigo, estoy contigo. ¿Qué pasa? Empieza a estar. Escúchame, date media vuelta. Que no puedo. Sí puedes. No puedo. Si podías, para que te salvase yo, si podías. No tenía energía. Ah, vale. Bueno, chicos, es mejora de su avistencia. Yo tengo la resistencia al máximo que puedo. ¿Contra qué se estáis pegando para que esta mujer haya muerto? Dos avispas. ¿Ah? Vale. Solo que, eh... O sea, en este juego hay que utilizar la estrategia Leroy Jenkins. ¿Vale? Tú te tiras para adelante y golpeas como un puto pose eso. Esa es la estrategia. ¡Eh! Trozo mierda. ¿No ves que estoy yo aquí pegándote? Vale. Cada uno de estos te da cinco de quitina, más o menos. Vale. Pues nada. Lo hacemos. Sí, sí, perdón. Sí, aparecen, claro. Porque los hijos de... Son... Bueno, madre. No aparecen. Son malas personas, tío. Opino exactamente lo mismo. Es como yo que aquí hay unos camuflados, tú. ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡Hola! Ya hay un camuflado aquí, el cabrón. ¡Pepe! ¡Oh, puta, eh! ¿Qué camuflado esto? ¿Cómo revienta la lanza, eh? ¿Que te lo estoy diciendo? Vale, este es de quitina. Estaba aquí, camuflado el de... ¡Es que suelta el papel albal! Aquí tiene papel albal el ca... ¡Eh! ¡Y quítale el papel albal al niño! Yo no puedo. Me estoy pegando con el cara abajo. ¿Qué tiene papel albal? El yo que sé, tío. No, no me pregunto. Está jugando, joder. Déjala, ¿eh? Juega como una vacuna para el chiquillo. Eh, no. Chiste. Voy a subir un nivel así de pan, ¿no? 12 puntos tengo. ¡Hostia! Voy a subirme esto al 6, al 7, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, vale. Aquí hay otro. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chupa! ¿Sube? No le hago daño, tío. ¡Hostia, que se... ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes curas? ¿O para hacer una mesa? Déjame ver a ver si tengo para hacer una mesa. No tengo ni para hacer una mesa. Es que yo tampoco. Ah, tengo que ir para allá. Bueno. Fállate, pero le estás mirando mal a esa equipa, ¿eh? Toma. Pues yo no tengo curas. Haber estudiado, venga, hasta luego. No, sí, está muerta, sí. Con tres flechas se muere. Ah, vale. ¿Por qué me han dado kitina? No entiendo, tío. Si no, las grandes sí que dan kitina. Porque tendrán más fuerte, yo qué sé. ¿Cuánto tienes de kitina? 12. Vale, yo 11. Ja, te supero. El junior, este es el junior. El mío ha escalado, literalmente. Oye, chicos, necesito que vengáis a donde estoy yo. ¿Dónde estás? Vale, vamos. Huyendo de cuatro avispas. ¿Dónde han muerto, no? Vale, estás ahí. Vale, pues yo por desgracia no puedo ir, ¿eh? Porque si voy, muero. No tengo curas. ¿No hay? Voy a hacer curas. No, ya están muertos. Ya están muertos. No sé, probablemente están persiguiendo. Ah, por cierto. ¿Os acordáis el hormiguero este que tanto ocultó al principio? ¿Sabes lo último que hizo ayer? ¿Por qué? Entrar a matar a absolutamente todas y cada una de las hormigas que existían en ese sitio. Hacerse de noche y cargarme todas y cada una de las hormigas del amanecer que llegaron. A ver. Así que creo que podemos hacer ya cualquier cosa de las hormigas. ¿Vale? 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 ¿Volvemos para base? ¿O...? ¿Sí? Yo estoy por aquí. Que tengo que hacer curas por cojones, tío. Ya. Y así aprovecho también y hago comida. Lo bueno es que cuando estábamos cerquita no... Sí, sí, en verdad no nos alejamos en ningún momento. ¿Vale? Eh, voy a poner el primer... este... mediano. ¿El primer qué? El primer cofre... de... de madera. Vale, bien, bien, bien. A ver cómo... A ver si merece la pena, ¿no? A ver. ¿Quién? ¿Sabes lo que es saltar hacia arriba? Bueno. A ver. Más grandes. Pues mira si es más grande. Me voy. ¿Qué ha pasado? Lo suficiente. No, eh... Muerte. Ahora. Roberta. Me ha matado Roberta. Me cago. A ver cómo va esto. Bueno, vamos a tener que empezar a negociar nuestros intereses. Más que nada porque... Lobo. 6-6. 6-6. Una ha muerto. Sí. Ha muerto justo. El otro un milisegundo antes que yo. Esa gratitud. ¿A qué está jugando? ¿A qué está jugando? A... A Smash Legend. Un juego de... De móvil. También está en PC. Promocionando. Es que no ha jugado para su link. Solo tiene que llegar a nivel 20. Solo tiene que llegar a nivel 20. Lobo, toma. Nos podemos viciar todos. Sabes que hoy he llegado a nivel 20. ¿Me recompensa? ¿Cómo se pone esto? Quiero ir derecho. ¿Y ahora que me puedo tirar? Vamos a ver. Y planear. ¿Pero me puedo tirar sin miedo? Sí. Ya ven. Tírate tú primero. Vale, vale. Ya ven. Lo que yo no sé es si consumo energía, pero como consumo energía la hemos clavado. Bueno. Paso. Vale, sí. Consumo energía, pero poquito. Vale. Pero... Me tiro. Y no hago nada. Vale. Te rentas, sí. Te rentas, te rentas, te rentas. Ahora vuelvo. Te tiras y cuando llegas al final, le das al espacio, planeas y bajas más rápido. Ah. Ah. Porque te recarga la resistencia. Ah. No. Y abajo tienes un saltamontes. Eh... Pues que te iba a decir yo. Y si en vez de hacer lo que has hecho, hubiésemos tirado para donde la pava de esta que íbamos a ir. Tengo una idea, pero es que no sé si hubiésemos llegado, porque es que ya te digo. No, pero... Tienes resistencia como tal, entonces... Pruebo. Pruebo, a ver. Me tiro desde esta ramita de aquí, ¿sabes? Vale. Esto puede salir muy bien o muy mal. Va a salir muy mal, joder. Joder. No sé. Qué optimismo, joder. Eres una hada. Oye, ¿por qué parece todo tan tétrico lo de esta mujer, tío? Porque lo es. Puta madre. Qué asco. Vale, vale. Qué mal rollo, tío, mirando esto. No quiero moverme por aquí. Vale. Vale, ahora te entiendo cuando dijiste lo del sapo. Su puta madre. Qué mal rollo. Cómo sale. Tías. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Pazos, ¿no? Creo que sí Escuchadme, mírame, hola Mírale Oye, ¿nos cargamos un sapo a ver qué pasa? Probamos ¿Qué has hecho? Vale ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? Abajo, abajo, espérate que subo No subo Sí, no sé Qué mal rollo este sitio, me cago en Dios Joder, la parte que he dicho de... Si no puedes con tu trauma luchar contra él ¿Por qué te quieres que lo decía? No me apetece, muchas gracias Estoy muy bien traumado Estoy muy bien traumado Pues de hecho... De hecho... Soy su normal ¿Sabes por qué? Esto es madera Sí, esto es madera Ah, no Estos son árboles jóvenes ¿Qué? ¿Por qué eres un normal? Que no me ha quedado claro Ah, porque... Ah, porque no has hecho curas No, curas aquí no No, curas he hecho Lo que no he hecho es reparar Yo no he hecho curas, yo no he hecho curas Eso está bien No te preocupes No te preocupes porque lo que estoy haciendo ahora Eh... Simplemente por... Para reparar mis estas Y vas a aprovechar tú para... Eh... Crearte curas Sí, pero... Me vas a tener que dar fibra Eh... Los árboles jóvenes te dan fibra Sí, pero no tengo el hacha de silix ¿Por qué no tienes el hacha de silix? No, porque te acuerdas que tuve que reiniciar el PJ Ah... Buen punto Me viene detrás tuyo Viene del fondo Se ha ido Nos ha visto y he dicho... Qué miedo Bueno, parecemos... ¿Qué? Oh, puros con las alas, eh Son elitras, no lo entenderías Jajaja Vamos por eso he dicho, vamos Vamos por la puta araña Ven para acá, puta araña Somos primos, técnicamente ¿Dónde está? Ay, qué mal rollo da, coño Men, 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 men Hijo de puta Hijo de puta No llenas tanto miedo, zorra Con un poco... No, si lo vas a decir Un poco de mal rollo, la verdad Un poco de asquitos Hijo de puta No, no, no Eh... Pues escúchame Si quieres volvemos Y te haces las herramientas de... 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 Silex Che, a mí me da igual, en verdad Lo hago... Si es que lo peor es que tengo Esto del único de Silex Y las espadas, eh Esto es para los huevos, eh Esto es para donde vamos ahora, de hecho Másicamente... De hecho No hay un sapo Me quiero quemar un sapo A ver... No hay un sapo A ver... Tengo que emplear... Eh... No las putas arañas, tío Los sapos... Es que... ¿Sabéis lo que me da mal rollo? Los sapos Que van en un circuito cerrado Y eso... He jugado los suficientes juegos Como para saber que si un enemigo Está en un circuito cerrado Es un huevo Escúchame... Dime por favor que has pensado que vuelas Si Vale Si... Por suerte he pensado... He pensado por una vez Vale Es que... Vale, yo sé que es la agnafobia Me da más miedo la que... Poner la agnafobia... Que... Que no tenerla, eh ¿Por qué? Que... ¿Que por qué? Vale Espérate ¿Me vas a compartir pantalla o qué? Si Vale Espérate, si puedo porque... Parece que es gilipede A ver Mira, eh O sea, ¿me explicas tú qué coño es eso? ¿Qué cojón? ¿Por qué es una mierda? ¿Por qué? ¿Por qué es un zurullo? ¿Por qué es un zurullo? ¿Por qué es un zurullo? Está a tope, tío ¿Por qué? ¿Por qué es un zurullo? ¿Por qué es un zurullo? ¿Por qué es un zurullo? O sea, ¿me comparas eso... Con el... Tío, me da más... Me da puto asco más el otro, tío Eso, que tenga que equipar la flecha cada vez que... Bueno, bajas o qué? Que no me voy a pegarme con... Eh... Sigue aquí ¿Dónde estás? ¡Abajo tuya! ¡Mire! Voy Soy un puto héroe ¡Forra de mierda! Perfecto Ve unicornios Sí, ¿eh? ¿Eh? Hostia, bonito culitas, eh No me lo he puesto No me lo he puesto Pues sabes que yo no puedo poner mi cuenta porque lo tengo instalado en Steam Flipa No puedo subir por aquí, ¿eh? No puedo subir por aquí, ¿eh? Vale Sí, pero... Pero entonces pierdo mi cuenta ¿Y por qué te has podido subir o no, tío? Esto que es casa... Porque he spameado a muerte las alas ¿Me puedes dar un poco de fiorra, por favor? Eh... Por supuesto Aquí tiene Sí, ya me vendí Ya se ha roto Oye, ¿qué te iba a decir? Y si... Y si... Volvemos porque tengo las herramientas en la mierda y se me ha olvidado traerme desiles O... Voy yo en un momento y vuelvo Eh... Como quieras Como... Pues venga, sí, porque tengo que reparar mi empador Sí, porque concretamente las cosas de daño se notan un montón Sí Tío, y que... Y que no se termine de romper realmente Me agrada, tío A ver, sí O sea, que... Que la máxima penalización real sea No, pero es que ahora hace menos daño O vale Es un... Like it Pues ok, bro Es que no... No pasa nada, es ok, bro Y repararlo... Eh... Reparar las cosas de Silex cuesta... Uno de Silex No cuesta nada, en verdad Tengo ganas de encontrar el hierro A lo mejor para donde vamos, a lo mejor con la misión esta no podemos hacer algo Puede ser ¿Qué? En una de estas vamos a saltar y volar sin querer y caer Sí Sí, pero bueno, por suerte tenemos las élitras No, 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 vamos a caer por culpa de las élitras Sí, pero... ¿Qué? Se ha querido que el punto está por la otra esquina y se alarga Eso está bien Para quitar... La chaqueta El personaje tiene cara de... de estar cansado, tío Pero está... está bien de salud, está bien de comida, está bien de todo Solo está trauma Solo tiene traumas Creo que te acabo de coger... Sigue...